Este delicioso pastel japonés se prepara en 5 minutos y queda riquísimo. 4 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Pon en las claras 2 cucharadas de zumo de limón y una pizca de sal. Bate 1 minuto y añade 70 gramos de azúcar. Bate 2 minutos hasta obtener un merengue. Bate las yemas 2 minutos con 70 gramos de azúcar. 3 cucharadas de leche y 3 cucharadas de miel. 2 cucharadas de merengue en el bol de las yemas. Mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue y mezcla con movimientos envolventes. Tamiza 140 gramos de harina de trigo común, todo uso, y mezcla despacito hasta que no queden grumos. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior y pon la rejilla abajo. Vierte la mezcla en el molde con papel de horno, dale unos golpecitos y quítale las burbujas de aire. Mételo en el horno a 160 grados 40 minutos en la bandeja inferior. Cuando lo saques del horno, dale la vuelta con un plato inmediatamente, quítale el papel de horno y ponlo encima de una rejilla. Esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!